Watson, échate Sentado Habla 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 Eso, muy bien Sube Sube Baja 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 Eso, muy bien Watson Baja Alto Cuatro Échate Muy bien Eso es, muy bien Muy bien Watson Eso es, muy bien Sube Sentado Sube Sentado Eso es, muy bien Watson, échate Échate Muy bien Watson Eso es, muy bien Muy bien Watson Eso es, muy bien Eso es, muy bien Eso es, muy bien Avance Eso es muy bien Avance Izquierda Izquierda Avanza Izquierda Eso es, muy bien Eso es, muy bien Listo eso Corto Qué bien Vuelta Eso es, muy bien Watson Muy bien Avanza Muy bien Watson Vuelta Vuelta Watson, avanza Eso es, muy bien Avanza Derecha Muy bien Watson Entra Entra Muy bien Sube Eso es, muy bien Mucho Esos, muy bien Mucho Muy bien Watson Alto Sentado Muy bien Watson Eso es muy bien Échate Muy bien Muy bien Watson Watson, tu casa No Sentado Sentado Quieto Muy bien Watson Habla 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 Enso Sentado No Sentado Sentado Muy bien Bebe Muy bien Sentado Descansa Termina Termina Sertado Paso Muy bien, termina. Quieto. Échate, échate. Pelote. Eso es muy lindo. Esmeralda. 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 ¡Gracias! ¡Sentado! 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 ¡Bum! ¡Bum! ¡Descansa! Me gustaría hacer lo temprano quizá a las 9 de la mañana y a ver qué tal ¿Cómo responde? ¡Responde! ¡Porque hoy sí! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!